¿Qué tal señor Katz? ¿Cómo le va a estar del otro lado? Bien, muy bien, la verdad pasándola bien en un torneo super lindo con muchos amigos que uno no ve hace rato porque para estos pagos no venimos tantas veces al año, venimos a Panamá dos, tres veces al año bueno ahora República Dominicana estamos acá, vamos a ir a Punta Cana y la verdad que ver amigos que se ven poco es lindo, ¿no? y aparte disfrutando de un torneo que está espectacular, que también hay un poquito overlay y eso le da un poquito más de B y jugando un poco de póker, que la verdad que juego poco y cuando juego lo disfruto, ¿no? Es lindo el póker ¿Y le va bien cuando juegas? A veces sí, a veces no, a veces se me sale la cadena, a veces no, ahora estoy jugando bien Hasta acá venimos bien, ¿cuántas tenemos? 40 y pico de acá, deben ser 100 blinds más o menos, 90 blinds por ahí ¿Y el hotel? ¿Qué pareció? El hotel bien, la piletita linda, la ciudad muy linda también yo, Santo Domingo había venido hacía mucho tiempo, pero no había recorrido mucho, conozco más Punta Cana y la verdad que lo comparo un poco con Cartagena, la ciudad vieja, es muy lindo, es pintoresco, ¿no? aparte vine con la familia y eso es lo que tienen los torneos del Caribe, ¿no? poder disfrutar una semana acá, una semana en Punta Cana con la familia jugando al póker, con amigos, con ustedes, es glorioso y si ganamos, mejor, ¿no? y si ganamos, mejor, si ganamos, se pudre, se pudre ¿Hoy pasamos? No sé, no sé porque voy a jugar a fondo, ya lo dije, voy por todo, es un torneo que tengo experiencia porque son parecidos a los de Panamá, los que se juegan en el Véneto, después en Sorties que clasifica el 10% del fin, ¿no? y hay que ir por todo porque es clave pasar fichado para lo que viene mañana cuando pasás para mañana ya casi estás en el dinero y en estos torneos más con el perfil de jugadores que está viendo en las mesas con el perfil de los jugadores que está viendo en las mesas que la dejan y la dejan y la dejan, recompra, recompra, recompra se puede abusar mucho de lo que va a ser la burbuja del día es una burbuja que va a estar al final del día muy pesada y que los jugadores quieren pasar al día 2 ustedes ya saben, vos ya sabés, y la gente que me conoce también sabe que a mí pasar al día 2 es irrelevante, entre comillas, si pasamos, pasamos bien y no vamos a aguantar nada vamos por todo vamos por todo ¿seguro? mucha suerte ¿vos cómo lo estás pasando? yo bien, perfecto te dije que no te lo iba a complicar pero te lo voy a complicar un poco perfecto ¿qué tal estar trabajando con este público? un público movido, difícil, gritón, divertido para mí es raro porque obviamente no vine nunca acá y bueno, pero está bueno, está copado bueno, buena onda, señores sin código, saludos para todos un placer que Maxi me entreviste y la verdad espero que me entreviste de nuevo, ¿no? y que lleguemos un poquito más lejos suerte gracias gracias